Y si mañana te viera y te me quedara mirando Y no recordara nada de nuestro historio enunciado Si te conociera, espero lo tengo ya Como si, intentaría todo esto de nuevo Intentaría todo esto de nuevo Conmigo Intentaría todo esto de nuevo Intentaría todo esto de zero Intentaría todo esto de nuevo Intentarte el fero, joderla de nuevo De Madrid al cielo, 28 metros de Edad Timo kilómetro, qué vestiros en el cielo ás la r Marcus Y en el cielo, otra vez Te pepe hoy, Segurte hoy н ojé soy mejor ¡Suscríbete al canal!